Aquí continuamos con mucho más de Somos Seco y tal como te lo dije, estuvimos presentes en los premios Magazine haciendo la cobertura de esta celebración, de la fiesta de Rosario, tal como dijo Carlos Bermejo, más estrellas que en el cielo. Y no te digo nada más, quiero que lo veas, estuvimos hablando con todos los artistas que vinieron a Rosario para esta celebración. Ahí vamos. Y acá estamos entrando a la ceremonia de los 35 años de los premios Magazine. Como dijo Carlos Bermejo, más estrellas que en el cielo esta noche en Metropolitano. Graciela Borges, Patricia Sosa, Bercela Morelo, el intendente Pablo Javkin, muchas personalidades, María Eugenia Schmuck, ni hablar actrices, cantantes, artistas, todo esta noche en la entrega número 35 de los premios Magazine. ¡Ya lo vemos! Y acá estamos, estamos con los número uno del humor acá en Rosario, Sandra Hartford, que será premiada esta noche, y Omar Capaci, ¿cómo les va? Estoy muy, pero muy nerviosa. Hace que me dijeron que iba a recibir este premio, este homenaje, estoy llorando. Es verdad, me llamó llorando. Y yo, ¿qué te pasó? No, algo lindo, dice. Y un lindo reconocimiento, y yo te puedo asegurar que es completamente merecido. Sinceramente, sé que no soy imparcial en esto, pero es una actriz bárbara, es una gran directora, tiene una trayectoria impresionante, así que estamos muy contentos por ella, la verdad que sí. Claro que sí, ahora son 35 años de los premios Magazine, y ustedes tienen también muchos años de trayectoria. ¿Qué les repercute internamente? ¿Qué les vibra ver todo ese Riva Ival, todo lo que atravesaron? Y mucha emoción, ¿qué te puedo decir? También nosotros hace 35 años contemporáneos en Mar del Plata, 35 años de lucha, de sacrificio, y esto es pura emoción, que te reconozcan en tu propia ciudad, que haya gente muy conocida y muy talentosa en la ciudad, en todo sentido. Para mí es un honor, un orgullo y gratitud, siempre gratitud, siempre. Claro que sí, ¿a vos, Omar? Bien, contento, contento, contento. A mí tuve la oportunidad que me lo haya dado en el 2011, y bueno, pero te puedo asegurar que estoy más contento ahora con esto, con lo de Sandra, porque realmente se lo merece, es un gran premio. Le venía en el auto diciéndole, en el verano también ganó el Faro de Oro como mejor actriz, este año en Mar del Plata. Y digo, che, es tu año este, ya tenemos dos, vamos con Martín Fierro, vamos con Martín Fierro, dale. Muchos reconocimientos, me estaré por morir, Dios mío. De ninguna manera, de ninguna manera. Disfrútenlo mucho. Gracias, muchas gracias. Felicitación a ustedes, chicos, como siempre, que laburan un montón. RTV, vamos todavía, ¿eh? RTV Producciones la rompe, bien. Aquí estamos, y en una noche de fiesta, tanto que hemos bailado las canciones de la mosca y hemos cantado, ¿cómo va a faltar él? ¿Cómo estás? Bien, contentos. Contento porque estamos en un, creo que el evento artístico más importante de Rosario en todo el año. Charly es un amigo. Claro, y miren quién se nos suma, vuelve a Axel. Mira quién vino, mira quién vino. Los cuervos a Axel. Le caímos tan bien, le caímos tan bien que se volvió a acercar. Che, bueno, como te decía, felices porque él siempre estuvo haciendo cosas así importantes con toda la producción que puede, con todo el esfuerzo que él le mete. Y bueno, y cuenta con el cariño y el respeto de toda la comunidad artística y empresaria de la ciudad y del país. Así que, bueno, hace bastante tiempo que nos viene siguiendo. Por suerte tuvimos el fin de semana este libre, bueno, hoy viernes. Así que pudimos cumplirle y es una alegría estar con él acá. Claro que sí. ¿Cuándo van a venir a tocar a Rosario, muchachos y todos esos hits? Y la última vez que vinimos fue, vinimos ahí un 7, un 8 de diciembre en la inauguración del Arbolito en Pellegrini, Oroño. Y ya hace unos cuantos años. Así que tenemos que venir a tocar otra vez para toda la gente. Ahí vamos, claro que sí, los vamos a esperar. Disfrutá mucho esta noche, Guillermo. Y bueno, y aparte estamos lanzando nuestro disco nuevo. El 18 de octubre sale nuestro disco, muchachos, con un montón de canciones que le van a encantar. Claro que sí, a disfrutar. Gracias. Y aquí estamos también con Marcela Morelo, otra de las voces más icónicas de la Argentina. ¿Cómo estás, Marcela? Muy contenta de estar en esta fiesta hermosa, acompañando a Carlos, con un montón de colegas, amigas, bueno, toda la gente del medio. Hermoso Rosario, amo Rosario. Así que muchas cosas para vivir un viernes divino, la verdad. Claro que sí. ¿Y qué es lo que te repercute internamente? Saber que estás nuevamente en Rosario. Estuviste en un Broadway a sala llena total. ¿Y qué te vibra al saber? No llegué, no llegué ese día justo. No, bueno, la próxima. No, no, yo agradezco a toda la gente que fue parte del show, el último, no me acuerdo ya la fecha, pero hace muy poco que estuve en el Broadway. Fue emocionante. A sala llena el Broadway y bueno, divino poder disfrutar de la música, del amor del público después de tantos años. Claro que sí. ¿Y cuándo vas a volver, Marcela? Ya estoy acá, ya volví. Porque a Rosario se vuelve siempre, así que siempre estamos viniendo. Incluso a veces venimos a comernos un pescadito ahí al río. Muchas gracias, Marcelo y disfrutá mucho esta noche. Muchas gracias. Saludos. Te quiero, Rosario. Gracias. Y si vamos a hablar de las melodías más emotivas de la cultura y la historia de la ciudad de Rosario, por supuesto, él es uno de los nombres clave. Rubén Goldín, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, bien, loco. Contento porque hay un triple festejo hoy, aparte del canal, el programa de Carlos. Silvina Agarre, cumpleaños. Así que vamos a cantarle un feliz cumpleaños. Y vamos a celebrar esta noche que implica los magazines para la provincia y para la ciudad de Rosario. Sí, contento. A mí me encanta que... Carlitos es muy querido, muchos años, ¿viste? Sí, apoyando, difundiendo. Es como nuestra entrega de los Oscars, ¿viste? Es un poco así. Claro que sí. No exagero. Nos encanta venir y esto, lo de Alfombra Roja, grandes actores y actrices. Hoy creo que está Graciela Borges. Nada menos. Mamma mía. Nada menos. Y vamos a cantar con muchas ganas acá un par de canciones. ¿Y cuándo vas a cantar próximamente acá en Rosario, de vuelta? En Rosario, ahora viajo, pero a la vuelta en diciembre. Y siempre voy a tocar acá. Sí. Eso es. Mis canciones. Y acá te esperamos con tus canciones. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Con Patricia Sosa, con Juan Alberto Mateico, llegando aquí a Los Magazines. ¿Qué le repercute internamente saber que están en la fiesta de los 35 años de Los Magazines? Está buenísimo. Me hubiera molestado mucho si no estoy. Claro. No, no, me encanta. Claro, claro. Estamos agradecidos, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bomba, vamos a estar con colegas. Va a ser una fiesta inolvidable hoy, ¿eh? Vamos a tirar la casa por la ventana. Gracias, Carlitos Bermejo. Claro que sí. ¿Y usted? Es un privilegio estar al lado de Patricia Sosa. Hoy tuve la suerte de la primera persona que vi. Apenas llegué al hotel, Patricia, y merendé junto a ella. Nos divertimos, chusmeamos mucho. Mucho. Nosotros somos de chusmear, ¿eh? Sí, somos de... Cuando nos juntamos los dos... De tiempo atrás. De tiempo atrás. De tiempo atrás. De cuando se enverde y es más de plata. Sí, ¿cómo no me voy a acordar de un enlecho que se corría? Una palmerita. Una palmerita, me acuerdo, sí. Y a vos, Patricia, te esperamos ahora en muy pocos días, ¿verdad? Sí, el 11, acá me las tengo. Vengo a dar un recital de mi gira mágica. Estoy contentísima. Me encanta encontrarme con el público rosarino. Yo te cuento algo. Cada vez que yo presentaba una figura, había figuras que me daba gusto presentarla y quedarme así, absorto, observándola. Una de ellas, Patricia Sosa. Y no lo digo porque esté. Ella lo sabe. De verdad lo digo, ¿eh? Qué lindo que es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y disfruten. Gracias. Gracias. Aquí estamos con Axel, otra de las voces más emblemáticas de la canción romántica en Argentina. ¿Cómo estás, Axel? ¿Y qué te repercute internamente saber que estás acá en Rosario? Bien, muy bien. Contento. Siempre venir a esta ciudad es un placer porque no deja de sorprenderte cada vez que venís. Esta ciudad es maravillosa. Es para conocer. Tiene sus lugares históricos, pero siempre te sorprende con algo nuevo que aparece. Es una ciudad muy rica, muy cultural, de mucha música, de mucho arte. Mucha noche también. Y venir acá a este evento anual que es para mí la gala del año de hace tantos años que la rema ahí Charlie con todo su equipo. Charlie Bermejo y todo su equipo. La verdad que es muy lindo y que me hayan invitado nuevamente. Y venir a cantar todo es un placer. Y te encuentras con muchos amigos, colegas. Está buenísimo. Pero que si vas a cantar esta noche... Claro, sí, sí, sí. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Nos podés adelantar algo? Claro. ¿Nos podés adelantar cuál canción vas a cantar? Vamos a cantar la canción nueva, El Motivo, que salió hace algunos días. Y estamos promocionando a full por todo el país. Así que nada, estuvimos también en el día de hoy recorriendo varios medios amigos aquí de Rosario. Anticipando el concierto que haremos el 29 de noviembre en el Broadway. Así que nada, muy felices. Ahí vamos. Felices también de que estés acá, que lo disfrutes. Gracias, chicos. Gracias. Buenas noches. ¿Qué sentís al estar acá en los magazines? Como siempre, mucha emoción a través del tiempo, además. Y bien, bien. Feliz. ¿Y volver a Rosario? Rosario nunca estuvo lejos. Así que ahí estoy en casa. Gracias. Un placer. Gracias. Ahí estábamos en los Premios Magazine. Cómo disfrutábamos. Qué bien que la pasamos. Impecable la organización. Una celebración de 600 personas. La verdad que un verdadero lujo para la ciudad de Rosario. Esta es la fiesta de Rosario que inclusive fue retransmitida en Córdoba, en otras partes del país. Apasionante. Apasionante todo lo que ocurrió esa noche, la noche de viernes, hace mucho menos de una semana. Ahí en Metropolitano que nos trataron inclusive fantásticamente bien. Abrazamos y saludamos a Carlos Bermejo que inclusive fue su cumpleaños al día siguiente. La pasamos espectacular. Y estuvimos charlando también no solamente con la gran mayoría de los artistas que estuvieron presentes en los magazines. sino también con algunos de los referentes de la política en nuestra ciudad. ¿Lo vemos? Aquí estamos con el Intendente Pablo Javkin. ¿Cómo estás Pablo antes que nada? Bien. Muy bien. Muy contentos. Acompañarlo a Char y disfrutar un más y un más. Ahora, 35 años son de los Premios Magazine. ¿Qué implica esta fiesta para la ciudad de Rosario? Hermosa. Primero es una fiesta que nos encuentra con todo el mundo visitando la ciudad. Hoy, además, trascendiendo a Santa Fe, a Córdoba, en los 60 años del canal. Una noche muy especial. Muy contentos. Siempre es un gusto encontrar amigos, gente que viene a visitarnos de Buenos Aires. Y es un gusto también que este año Rosario esté como empieza a tener que estar para siempre. Así que muy contentos por eso. Claro que sí. ¿Qué esperás ver esta noche Pablo? De todo. Música, sobre todo, y amigos. La verdad que es como decís vos, ¿no? Es un encuentro anual que además inaugura como el inicio del fin del año en la ciudad. Y estamos muy contentos de acompañarlo a Char y hoy. Creo que sí. Lo vamos a disfrutar. Gracias, Intendente. Hasta luego, José. Hasta luego. Aquí estamos con la Presidenta del Consejo Deliberante María Eugenia Schmuck. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy expectante esta fiesta, que es un ícono de la ciudad. Así que muy contento. Tratando de llegar a horario. Creo que sí. Así vamos a disfrutar con Charly y con Telefe, ¿no? Que también es el aniversario del canal. Claro que sí. ¿Qué es lo que implica para vos la fiesta de los magazine en Rosario que cumple 35 años? Yo diría que ya es una marca en la ciudad. Y bueno, cada año se renueva y cada año está aún mejor que el año anterior. Y Charly tiene esa enorme capacidad de convocar a los artistas, a los periodistas. Yo diría a todas las estrellas de la TV, a Rosario. Y creo que es el único. Así que hay que festejarlo con todo. Claro que sí. Ahora te vemos espléndida, María Eugenia, como siempre. ¿Vos te vestís sola o te asesoran? ¿Cómo estás lookada hoy? No, no. Yo siempre me diste Julieta para Yula Moró, que es una diseñadora rosarina, que es crack. Así que me hizo este vestido para hoy. Y siempre Mariel de Joyería Work me presta todos los accesorios. Así que sí, siempre agradecida. Claro que sí, claro que sí. Gracias María Eugenia por este tiempo. No, gracias a vos. Aquí estamos con la concejala Anita Martínez. ¿Cómo estás, Anita? Bien, muy bien. Muy contenta. Contenta, entusiasmada y expectante seguramente por los 35 años de los magazines. Mira, siempre es una alegría poder acompañarlo a Carlos. Calcular que yo tenía 16 años cuando empecé a trabajar con él. Haciendo de azafata, cubriendo los eventos. Y ya, bueno, en el rol que me toca hoy, acompañándolo, que nosotros tenemos y sabemos que es la fiesta más importante de la ciudad de Rosario. Es una distinción y es un reconocimiento a la cultura, al trabajo, al esfuerzo. Donde lo acompañamos desde nuestro lugar. Así que muy contenta de estar acá. Por supuesto, y no podemos omitir lo guapa que estás. Contame un poco qué tenés puesto hoy. Bueno, como siempre, creación de Tony Escobar. Hace más de 20 años que me viste en cada uno de los eventos. Y estoy maquillada por Sandra y Lorena Gómez, que me hizo el estilismo. Las dos diosas que están conmigo acá. Así que muy, muy contenta de sentirme acompañada y mimada para un evento tan, pero tan especial. Claro que sí, que disfrutes mucho esta noche. Gracias por estar también a ustedes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!